En cuanto a conocimiento el general te dejó Porque viene esta de Vargas, metió en el centro ¡Gooooool! Gol de Mazatán Rubio En una jugada rapidísima Vargas aparece Ya lo vemos a Lescano acompañando al Toro Fernández en punta Y vamos a ver ¡Y de Rubio! ¡Gooooool! Gol de Mazatán Cuando veían las modificaciones de Ferretti Rubio la garra de volea Así como viene Tito 2 a 0 lo gana el equipo visitante Sí, no acabamos Cuar cortito con Jorge Jorge con Diego Este le va a pegar Diego Este le va a pegar ¡Diego! ¡Gooooool! Pero es un muy buen jugador Desde acá Aquino Filtra Gran pelota Henry ¡Desvío! ¡Gooooool! 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 ¡Del América! ¡Sólo así, Patón! ¡Sólo así en este segundo tiempo podían vencerte! Eric Lira Carrillo Vamos a ver Aquí hay peligro Bien Bien atrás la defensa Chávez de Estomar cataviza por un minuto sensacional De nuevo Aquí la tiene La tiene ¡Gooooool! ¡De Chivas! ¡Vega! 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 Y sale a velocidad Para bajar a Vega En el auto-pase Arranca Alexis 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 Tiene Alexis Tiene el piojo Tiene el piojo Tiene el piojo Tiene el piojo ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Chivas Decíamos Tiene al piojo Tiene al piojo Tiene al piojo Le tocó Llega Alvarado Y le empuja Hay cosas así que no convence Pero bueno Ojalá que los muchachos aprovechen su oportunidad Porque es un cuadro alternativo Acá viene el tiro ¡Gooooool! 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 José Rogerio de Oliveira Nunca hay que dar por perdido Obegins Rompe con lo ordinario ¡Angulo! ¡Gooooool! ¡De Chivas! Llegó Banegas A ver qué trae en el cobro Kevin Castañeda Le pega Leo Fernández ¡Gooooool! 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 Otra vez el cabezazo dentro del área ¡Gooooool! 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 minutos después de que lo ganaba. Y viene Quiñones de Pegasí. Rechace, segundo remate, gol. Gol, 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 gol. Profe. Girafa como quieren, prepara, apunta a fuego. Gol. 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 Todos los pelones. Vamos a ver, violante, 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 tiro. Gol. Violante, gol de Toluca. Llega Violante, aparece el joven dentro del área de pierna izquierda, la prende. Tiene el majo del cortito, claro, ya se acabó esto, señores, señores. Ahí el autopase, qué bien, bien jugó Quiñones. El tiro de Trollansky, Quiñones. Gol. Gol de Lóclas. Gol. De la furia, llega Quiñones. Y Burillo, filtrando, buena pelota al frente. Ojo, Chávez, Chávez. Gol. Pelota fuera del campo, saque de banda para el equipo lagunero. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para... Gol. De León, Ángel Mena. AT&T, el gol que cambia el juego. Recerco por un traquito de agua. Sí, Omar. Omar Fernández, el colombiano. Omar, ¿verdad? Pelota entra, dale, arremate adentro. Gol. Gol. De Eduardo Aguirre.